Los profesionales de laboratorio clínico a diario se dedican a tomar muestras en la población para diagnosticar diversas enfermedades, entre ellas las crónicas no transmisibles. Nuestro trabajo es más que todo cuando llega el paciente con la boleta que se le ha indicado los exámenes, tomarle la muestra de sangre, si es que le han dejado como por ejemplo los exámenes de ahorita que lleva todo lo que es la química general, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y creatinina. Nitrógeno ureico, también el hemograma que es para ver cómo está el hemoglobina y cómo está en su defensa. Y el examen general de orina que consta de ver si no tiene alguna infección de vías urinarias, entre otras patologías. A las unidades de salud comunitaria familiar constantemente la población se acerca para realizarse los diversos exámenes y conocer su estado de salud. Hasta el momento, según los profesionales, la diabetes es la más diagnosticada en Morazán. La campaña incluso se está dando para eso, para detectar enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo una insuficiencia renal. Las jornadas médicas se están realizando creo que entre dos semanas de por medio, pero de ahí en las unidades de salud todos los días nosotros estamos de lunes a viernes a disposición de la realización de todos estos tipos de exámenes. ¿Por qué enfermedades son las que se detectan a través del laboratorio clínico? Enfermedades como VIH, sífilis, que son enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades pueden ser crónicas no transmisibles como una insuficiencia renal, una diabetes mellitus, entre otro tipo de enfermedades. Antes de realizarse los exámenes de laboratorio, los pacientes deben cumplir con algunos requisitos que son necesarios para garantizar que los resultados sean confiables. Hay recomendaciones, por ejemplo, tiene que tener un ayuno de ocho horas para que el examen le salga como está, porque si el ayuno es demasiado prolongado, ese paciente, la glucosa no le va a salir como nosotros esperamos, un dato exacto. Y si ya comió, igual, porque le va a salir alterada y nosotros vamos a decir, ah, es un diabético, pero es porque él ya comió y no nos mencionó que ya había comido. Entonces, por esa razón se necesita el ayuno. Una prueba de laboratorio es un procedimiento en el que un médico o profesional de la salud toma una muestra de sangre, orina u otro líquido o tejido del cuerpo para obtener información sobre su salud. Cada cierto tiempo es necesario realizárselos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.